¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Bueno, pues ya están hartos de que se les siga desconectando el Ethernet, se conecte, se desconecte. Un grupo de gente les diga que es por Ethernet, otro grupo de gente les diga etcétera, miles de cosas, miles de cosas. Y bueno, pues yo ya, como saben, en este canal les traje la solución, que era simplemente tirar del cable hacia la izquierda, o sea, hacia abajo, y el cable jamás ya se iba a desconectar de la consola. O sea, no todo el mundo lo puede hacer, más si tienes la consola como yo, que es vertical, no todo el mundo puede hacer presión en el cable, por X razones. En mi caso, pues yo ya ven que cambié el SSD, la base, y pues estuve manipulando la consola y perdí la presión del cable que tenía hacia allá. Entonces, de nuevo empezó a desconectarse. Probé lo más común del mundo, que es poner un pedazo de plástico, que iría pues justo arriba del seguro, justo atrás del seguro, iría enterrado junto con el cable, pero primero no es estético. Siempre es mejor un pedazo de plástico que un cardón, porque se dobla, no hicimos nada súper especial, simplemente le puse un pedazo de plástico. Ahí se ve, ahí se ve el pedazo de plástico. Eso hace que pues el cable esté súper duro, si te das cuenta. Ahora lo estoy moviendo, ve como lo estoy moviendo, incluso estoy moviendo la consola. Ahí está, ahí empezó el corte, ya ves. Y vamos a quitar el pedazo de plástico. Ahí está, aquí está. Y bueno, no todo el mundo en sus casas tienen un plástico, ¿no? Yo sí, ahí está, que es de mi figurita de Thresh, de League of Legends. Pero no todo el mundo lo tiene. Entonces, se me ocurrió una mejor idea, que es totalmente estética, va a ser funcional, vas a poder mover la consola donde quieras. Porque otra cosa, cuando yo enseñé que haciendo presión ya quedaba perfecto, no podías mover la consola, porque si la mueves pierde esa presión el cable y bueno, etc. Así que bueno, tengo una mejor idea para ustedes que se me acaba de ocurrir y la vamos a poner a prueba, para que la chequen. Pues si en dado caso no tienes lo que sería este tipo de plásticos a la mano, o si no quieres traer un pedazo de plástico ahí atrás de la consola y que no se vea, pues digamos, estético. Lo que podríamos intentar es poner cinta de acá, acá. No arriba, porque arriba lo único que vamos a hacer es de que el seguro no baje. Entonces, si el seguro no va a bajar, no se va a poder encajar esto. Entonces, vamos a intentar esta idea que se me acaba de ocurrir, que es poner cinta en la parte de aquí abajo. Obviamente, sin tocar lo que serían los pines, ahí quedaría de hecho un poquito más arriba. Perdonen que me tiene la mano, es que hice ejercicio, ahí está. Algo como esto. Ahí está la primera. Y, pues, recortamos, ok. Ahí está. Ahí va la cinta, y si te das cuenta, pues es, digamos, un poquito más estético. Vamos a poner otros pedazos. Disculpa, mis manos sucias, es que comí. Comí, y pues, obviamente, por más que te lave las manos, no se quita. Por lo menos lo que comí. Pero bueno, eso no es relevante. Ahí está. Listo. Pusimos dos capas, y vamos a ver. Acompáñenme a conectarlo, a ver qué tal va mi idea. Es totalmente, pues, más estético, no hay que jalar el cable. Y bueno, pues, todo está abajo del Ethernet. Por lo cual, no va a impedir el contacto del gancho. Ya sé que lo importante es que sea la presión arriba. Pero, ya el hecho de que no se mueva el Ethernet, pues, ya nos va a garantizar que quede bastante bien. Vamos a conectarlo. Cuatería baja. Ok. Nada más dimos dos pasadas de cinta, y, pues, quedó bastante duro, bastante duro. ¿Se acuerdan cómo se movía antes? Yo creo que todavía podría aguantar otra, pero tómalo en cuenta. Dos pasadas de masking, bueno, diurex normal, típico. Y, pues, ya quedó bastante, bastante apretado. Y, bueno, pues, ahorita está conectado. Vamos a hacer unos cuantos movimientos. Estoy tirando de la consola. Vale. Ahí está. Solucionado. Yo creo que ya ponerle otra tira más de cinta, pues, no creo que sea lo más conveniente. Así que, bueno. Este es mi aporte. Este es mi aporte para ustedes. Se me acaba de ocurrir. Y es totalmente estético. No hay que poner plásticos. Sí que el plástico funciona, pero no es estético. Y, bueno, pues, no todo el mundo tiene en la mano un pedazo de plástico, ¿no? Pero, pues, cintas, sí. Incluso puedes bajar a cualquier tienda y comprarla. Estas cintas se cuestan como 10 pesos mexicanos, que es menos de la mitad de un dólar. Entonces, ahí está. Dos pasadas abajo. Totalmente estético. Ahí está. Ya no lo puedo jalar más. Ahí está. Totalmente conectado. Listo, amigos. Ya solucionamos de una mejor manera. Ahora, si tu consola también la tienes de manera horizontal, pues, esto te sirve. Pero, ya te digo que la misma gravedad en el cable, el peso del cable, pues, tira hacia abajo. Pero, si te pasa, puedes intentar esto. Así que, bueno, ya. Con esto damos completamente fin a este problema del Ethernet. Quizás a ti no te pase y digas, no, es que esta consola ya viene mal de fábrica. No. Quizás es que tu Ethernet es un poco más grueso. Y, por eso, asegura un mejor contacto. Pero, bueno, ahí está. Solucionado. Listo. Ya no vas a volver a tener este problema. Ni tienes que comprarte un cable de la NASA para poder jugar. Eso es totalmente falso. Solamente necesitas unas tijeras o un cuchillo. Típica cinta que te venden en cualquier lado. Y recuerda, yo solamente di dos pasadas. Depende cuánto se mueva tu Ethernet. Este, pues, sí se movía bastantito. De todos modos, yo ya la consola la voy a acomodar hacia atrás. Entonces, ya el cable Ethernet no lo voy a mover. Y en las próximas 10, 15 horas la voy a estar usando y voy a ver si se desconecta en lo que edito el video. Pero ya te digo que no. Ahí está solucionado. Muy bien. Pues ya más de una hora sigue sin desconectarse. Y si te das cuenta, en nuestra parte trasera de la consola, el Ethernet ya no está doblado. Ya está perfecto. Ahí está. Perfectamente el Ethernet, sin doblar ni nada. Así que, bueno, quedó perfecto. Te lo repito, este error no significa que el cable Ethernet que tienes no es el indicado. Puedes jugar con esta consola con el Ethernet del año 1000 y va a funcionar sin ningún problema. Obviamente, si tu Ethernet es muy, muy rápido, no vas a jugar con un cable CAT del año del caldo. No vas a jugar uno que, digamos, soporte tu Ethernet. Pero, este error que se conecta, se desconecta, no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de cable. Hay muchos youtubers que piensan eso y suben videos diciendo eso, pero no, eso es completamente falso. Eso es porque la consola no abraza bien el Ethernet. Entonces, hay distintas calidades de Ethernet. Unos más chonchitos, unos más delgados. Entonces, en este caso, la mayoría de Eternets actuales son muy delgados. Entonces, no hacen un buen contacto. También hay que decir que la calidad de estas consolas no son las mismas a las anteriores. Pero, bueno, tampoco te preocupes. Si esto te pasa, no significa que la consola está mala. Esto lo trae cargando PlayStation desde la PC4. Muchos lo recordarán. No te preocupes, tu consola no está mala. Simplemente haz este método. Vas a manipular solamente el cable. No vas a mover nada la consola, ni hacer presión en la consola. Entonces, ¡qué mejor! Ahora ustedes ya saben cuántos tipos de cintas hay. Mi recomendación sería la típica, el famoso Edurex, el transparente. Porque sí que hay otras como estas, que es cinta de aislar para cable. Y de hecho es muy grueso. Quizás con una sola pasada de este quede. Pero lo que no me gusta de estas cintas es que deja muchísimo pegamento. Entonces, imagínate ahí, se te va a llenar de polvo, etc. Entonces, mejor la cinta que yo te recomiendo es la típica. Y de hecho es la más barata de todas.